de forma sincera, de forma estrecha, como que se evadían los problemas. Aprendimos a conocernos, a escuchar a los demás, a conocer a los demás compañeros y sobre todo con nosotros se dieron más situaciones tensas que con los alumnos. O sea, cuando trabajaban con nosotros, con la asamblea, sobre todo en la asamblea, ahí se dieron un montón de situaciones que en otro momento nosotros no hubiéramos tenido el valor para decirlas y para hablarlas y para buscar una solución a esos problemas. Empezaron algunos a hacerse conscientes de sí mismos como personas, que de entrada eso ya es valiosísimo. O sea, el dejarse de ver como maestros, como compañeros, sino como personas que también tienen necesidades, que también tienen miedos, que también tienen deseos, eso permitió desarrollar un poquitito la empatía. Empezaron a desarrollar la comunicación asertiva, lo cual fue un avance enorme. O sea, el poderse atrever a decir algo sin tener miedo de decirlo, pero por otro lado sin agredir. Ellos con una determinación y una sutileza que nos decían las cosas que realmente te hacían reflexionar como persona, como docente. Entonces ellos fueron los mediadores y nos ayudaron a expresarnos, a conocernos. Era importante que entre ellos aprendieran a relacionarse de una forma diferente para que pudieran enseñar eso en la vida real con sus alumnos. ¿Qué se necesitaba? No venir a hablar de violencia, sino cambiar creencias para que cambiaran las conductas. Entonces, al trabajar específicamente con los maestros, esperábamos que ellos fueran agentes de cambio en sus salones de clase. De las problemáticas entre ellos, los maestros pasaron a poder hablar de cuáles eran las problemáticas de la escuela y de los niños. Yo ya me estaba olvidando de escuchar a los niños, de ver qué traen de casa y vienen con un mundo de problemas de casa. Y de saber cómo vienes hoy, vienes feliz, vienes triste, vienes angustiado, vienes con miedo. Nosotros podemos decir que venimos a la escuela a recibir información, conocimientos, pero realmente debe ser una educación integral. Y dejamos a un lado las relaciones interpersonales. Y eso es de suma importancia para convivir tanto dentro como fuera de la escuela y en la sociedad en sí. Lo puedes notar a simple vista, que anda el niño preocupado, que anda el niño solitario, o anda por allá en que les hacen el bullying psicológico. El niño necesita de nosotros. Se acercan y dicen, maestro, me pasa esto, que tuve problemas en mi casa, o que no quieren jugar conmigo, no me aceptan en el equipo. Entonces, podemos pensar que son cositas, pero a ellos les afecta mucho. Y de eso depende muchísimo el aprendizaje. O sea, si un niño viene bien, viene tranquilo, viene feliz, el aprendizaje, el rendimiento que va a tener en el grupo va a ser mucho mejor. Un día hablamos sobre violencia psicológica, porque detectamos que era como muy común. O sea, si los niños están ejerciendo violencia psicológica, es porque lo están viviendo en algún lado. El chantaje, la burla, el grito, la comparación, la sobreprotección. Que muchos papás no tenían idea de que al sobreproteger a sus hijos, le podían estar causando un perjuicio. Pues el que puedas tener a alguien que te esté explicando casos muy prácticos, ¿no? De por qué tu hijo hace cierto comportamiento o qué quiere decir, ayuda muchísimo para poder entenderlos, ¿no? Entonces, a mí me gustó muchísimo. De alguna manera nadie me había enseñado a ser padre. Y eso es un gran beneficio, el que con estas pláticas nos enseñen a escuchar a nuestros hijos, a ponerles un poco más de atención a sus requerimientos. Los niños llegaban hablando de todos los talleres, pedían cocinar en casa, pedían hacer una serie de cosas. Les enseñaban yoga a los papás, plantaban plantas en el jardín, les decían a sus papás, si me gritas no te voy a contestar, ¿no? O sea, todas esas cosas que habían aprendido, comenzaron a destilarlas en su familia, ¿no? Ellos me han cambiado a dejar de ser el dictador, a ser alguien mediador, ¿no? Empiezan a exponerme sus puntos de vista de una manera muy tranquila, muy calmada, muy asertiva, que yo no me había dado cuenta qué tesoro de hijos tenía hasta que empezó este curso. Este proceso también nos ha ayudado a conectar el talento con el conocimiento de algunas técnicas. Entonces, si los niños encuentran en el sonido de la flauta algo que realmente llegue a su corazón, ¿no? Si encuentran en la interpretación de un personaje de teatro algo que los anime, es decir, que les dé alma, ¿no? Si encuentran en la yoga un momento de paz, de respiración, de conectarse a sí mismos, si en la cocina, en los colores, en los vegetales, pueden encontrar ahí una riqueza no solo visual, sino gustativa. Eso hace que las personas, que los seres humanos seamos más seres humanos. Y yo creo que el contacto de estos niños con estas expresiones artísticas, científicas, culturales, hace de por sí, nos hace de por sí mejores personas. Y eso es en parte lo que también se propone este proyecto. ¿Acercarlos al conocimiento, al ejercicio de los sentidos? Los transforma porque les da otra visión. Ya no es limitada la cuestión académica. Que prácticamente, si bien es importante, considero que no es lo más importante para desarrollar sus diversas habilidades. Hay niños que nunca han sobresalido académicamente, pero no quiere decir que ese niño no tenga algo especial. La cocina, eso fue lo más divertido, la cocina. Porque era padre, ponía tus galletitas y todo, y comprobar, y llevárselo a tu mamá, hacer adornitos con la comida para tu mamá. Eso era padre, ¿no? Las cosas más chidas que he hecho son, he jugado en yoga. Cuando hicimos en mi clase de cocina, un cóctel de frutas. Lo que más me gusta es que convivo con mis amigos y juego con ellos. Y ahorita, pues, hacemos bailables y toda la cosa. Los talleres que más me han gustado fue el de cocina, el de asamblea, ecohuertos y periodismo. El que más me gusta es ecohuertos. No solo fue porque no estuvimos con nuestra maestra y no nos puso tareas, sino que porque nos divertimos mucho en las actividades que nos pusieron. Estuvo muy padre. A mí me gustó mucho. A él le tocó dos años. Le tocó al año pasado, le tocó cocina fría. Estaba feliz. O sea, realmente venía contentísimo. Traía su sombrero de chef y bueno, con su nombre. Y era toda una aventura. Todos los viernes él llegaba con un platillo nuevo y te voy a enseñar. Yo lo veía feliz. Muy, muy contento. Muy, muy contento y lo disfrutó mucho. Mi otra hija empieza a separar lo que son los residuos. Mi hijo también apoya en ese tipo de labores cuando a veces lo tomaba como que nada más eran para niñas. O sea, les ha cambiado mucho la perspectiva. El hecho de convivir con otras personas, de que fueran otras personas las que lo trajeran, las que realizaran esas actividades con ellos, eso les motivaba mucho. O sea, igual se despegan un rato del maestro y eso les gustaba. Y sí se lograban objetivos. Tanto así que yo siento que mi grupo cambió bastante. Sí, sí cambió bastante. Porque era un grupo demasiado así acelerado. ¿Por qué a mí me gusta convivir con otras personas? Porque si me quedo en mi casa viendo televisión, solo vería televisión y viendo a otras personas convivir. En vez de que yo viva y yo viva convivir con otras personas. Solo lo estaría viendo. Y a mí me gusta vivir y convivir con otras personas. El proyecto Efectos ha tenido en mí y en los niños y en los compañeros, en mi familia, muy buenos efectos. Me recordaron y reafirmaron por qué estoy aquí, cuál es mi labor en la escuela. Fueron de provecho, ¿no? Y podría decir de bendición para mi vida, por cosas que aprendí, para beneficio de mi hijo y de su educación. Lo vamos a aplicar en las siguientes generaciones de los niños. Es algo que vino para quedarse. Podemos ver y podemos decir que sí se puede hacer un cambio con los niños. Creo que como responsabilidad y compromiso con nuestra sociedad en específico, con los niños, debemos seguir adelante. Decían, y ojalá y que continuemos en efectos en sexto grado. O sea, que ellos tienen la esperanza de que esto se continúe. Afortunadamente no se acaba y en esta misma escuela nos vamos a quedar trabajando para que se sigan haciendo reuniones, círculos. Se sigan discutiendo las problemáticas de los niños y las niñas. Se sigan encontrando soluciones y poder analizar ya en conjunto cuáles son los problemas en general de la escuela. Y cuáles son las soluciones que se van implementando y cómo va avanzando esta escuela en la solución de sus problemas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.